Porque los campesinos cultivamos nuestros productos con amor. Porque aquí encontrarás alimentos realmente saludables. Porque la ruralidad bogotana está más viva que nunca. Porque no hay nada como comprar lo nuestro. Porque apoyar a productores locales es un excelente plan. Porque quien lo siembra es quien lo vende. Te esperamos este 6 y 7 de junio en el gran mercado campesino de la Plaza de Bolívar. Celebramos los 20 años de los mercados campesinos. Apoyando a la ruralidad bogotana. Apoyando a los productores locales. Y con una amplia y rica oferta para todos los visitantes. Allá nos vemos.